¡Alerta con este zurdazo de Cícero! ¡Y gol! ¡Sara gol, Sara gol, Sara gol! El recorte sobre el lado de Mirla colocó por encima ¡Qué golazo! ¡Y gol! Recibe Guerra, va buscando un foul en la entrada del área La tiene Castellini, puede rematar a retiro, gol ¡Y gol! ¡Gol! El Táchira, y ahora va Valoyes hasta el fondo ¡El centro y gol! Sabe jugando Chacón, guapé a Táchira Chacón con el pelotazo por arriba Llega la Juven en el área, se atrasa y está Wilker ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!